Estamos en la era de la fotografía, mediante la virtualidad y la infinidad de redes sociales que existen hoy para poder dar a conocer nada más ni nada menos que una fotografía. Pero detrás de una fotografía hay muchísimas cosas por contar. Estamos hablando de nuestra identidad, de la cultura, no solo una simple fotografía. Eduardo, seguro que me acompaña, nos va a contar un poco de qué se trata esta iniciativa y pensar la fotografía desde otro aspecto, ¿verdad? Sí, en realidad la pandemia nos trajo de alguna forma un proceso de trabajo en el cual la fotografía pasa a ser como una dinámica en donde nosotros podemos mostrar nuestras sensaciones y nuestra forma de vivir la vida diariamente. Y de alguna forma el haber encontrado por mis formaciones previas en constelaciones familiares, en decodificación biológica, en gestalt, que el aislamiento muchas veces no permite de alguna manera un proceso, digamos, terapéutico completo. La fotografía terapéutica lo que hace es trabajar una dinámica de proceso en el cual las imágenes forman parte de un relato personal del estado de los jóvenes, de los niños, de los adultos, y de alguna manera tanto lo que se consideraba como fotografía anteriormente, que era algo como de expansión en los fines de semana, de salir a sacar fotos y demás, hoy está trabajado desde la imagen más intimista, desde la imagen más personal. Y encontramos hace un año un cúmulo de adolescentes, un cúmulo de jóvenes y de niños también que utilizaban la fotografía como una manera de espejo, de reflejarse en sus vivencias, en sus necesidades, en su búsqueda, en su territorio, en su proceso educativo, y que las imágenes de alguna forma también representaban su estado de ánimo y su forma más visceral de comunicarse. No tanto con las palabras, no tanto con las materias, no tanto con el proceso solamente educativo, sino con el proceso de querer contar una historia desde el lado más interno de la misma historia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fotografía, más que de solamente imágenes? ¿Qué hablamos de eso? Chicos, aquí Eduardo los escucha, hay muchísimas preguntas, pero me gustaría que ustedes también desde su perspectiva puedan realizarle alguna consulta, así que Eduardo los escucha. Hola Eduardo, saludarte en primer lugar y preguntarte también sobre la gente que se ha acercado en este último tiempo mucho más a aprender sobre fotografía, sobre fotografía con cámaras, un poco más profesionales, y fotografías también con celulares. Esta forma de búsqueda del arte y esto que estás mencionando sobre promover la creatividad y la fotografía terapéutica, ¿cuánta gente te ha llevado al taller? ¿Cuánto se ha sumado en este último tiempo? Bueno, esencialmente en el periodo desde junio, julio del año pasado hasta febrero de este año se sumaron asistentes de varios países, ¿no? O sea, desde México, Uruguay, Colombia, Ecuador, países todos de Latinoamérica y de habla hispana, que eran muchos de ellos educadores, educadores dentro de jardines de infantes, dentro de la terapia psicológica, dentro de lo que es la psiquiatría misma, dentro de la medicina, la enfermería. ¿Por qué? Porque el apoyo de la imagen es mucho más importante de lo que uno cree muchas veces porque uno no puede mensurar específicamente lo que sucede cuando una persona se siente triste o se siente mal, y que muchas veces el proceso terapéutico que tiene que ver con lo clásico lleva mucho tiempo de resolución. Y una simple imagen que tiene que ver con una madre abrazando a su hijo o cuando el maestro le da, o el abuelito le da un beso a su nieto, sanan, son imágenes sanadoras que vienen de alguna manera también a cerrar un círculo que durante un tiempo estuvo como cerrado por el hecho de la falta del contacto entre las personas. Y se acercaron muchísima gente, muchísima gente que tiene que ver con las adolescentes inicialmente, los jóvenes adolescentes que necesitaban un contacto con sus compañeros, volver a identificarlos, volver a encontrar esta cuestión de territorio, la gestión que tiene que ver con el armado de una exposición. Por ejemplo, la exposición fotográfica, que esa es la definición básicamente de un trabajo, durante mucho tiempo estuvo como cerrado, y nosotros necesitamos hoy exponer el trabajo de esa gente. Tanto de los adultos, de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes. O sea que no es una cuestión que tenga que ver con lo terapéutico de la enfermedad, considerada como enfermedad, sino lo terapéutico que tiene que ver con la salud. Es como el deporte, es como el gimnasio. Claro, el bienestar. Hacer un ciclo de musicoterapia. ¿Cómo? El bienestar. Sí, no te escuché. El bienestar. El bienestar como terapia. El bienestar como salud. Es como decir, bueno, voy a hacer yoga, voy a elastizar mi cuerpo. Bueno, la fotografía viene a trabajar como un proceso artístico. El arte, cuando hablamos de arte, tiene que ver con la exacerbación de nuestros propios sentidos, físicos, emocionales, espirituales y demás. Y si eso se evita o si eso se impide, es muy complicado que nuestras generaciones futuras puedan ser saludables. Eduardo, Barbie, le quiero hacer una última pregunta, Eduardo. Sí, bueno, rapidito porque producción me apura aquí. Dale, dale, dale. Sí, dime, dime. Eduardo, te quería preguntar cómo te llevas como profesional y dando estos talleres con el celular. Porque recién decía Danisa, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que este aparato nos resuelve en nuestro trabajo cotidiano toda la vida, incluso en nuestro laburo. Hay trabajos que se hacen con estos celulares que filman, graban en HD, una alta tecnología. ¿Cómo está el tema de la fotografía hoy con la foto del celular y no de la cámara tradicional? Me llevo perfectamente bien porque el celular es como una nota de datos, es como esto que está aquí, que tengo yo acá presente en primera persona, son gran parte fotos hechas con celular. Estas imágenes que están aquí tomadas están hechas con celulares. ¿Qué significa esto? Que el celular es una manera propia de confesar, ¿sí? De confesar el proceso de nuestra vida. O sea que de pronto el celular no es simplemente una cámara de segunda línea, sino es una cámara de primera línea. O sea, lo que nosotros obtenemos con un celular es un registro de nuestra vida y la calidad que tienen las imágenes con los celulares es mucho más técnicamente aceptable de lo que era una cámara familiar de los años 60 o 70. Por lo tanto, yo no avalo mucho lo que es que si no tengo cámara no puedo ser fotógrafo, sino que yo tengo ideas y puedo ser fotógrafo. Con eso ya es suficiente. Soy muy amigo de celulares, me encantan. Excelente definición. Gracias Eduardo, gracias Barbie. No, por favor. Gracias y saludo a la Dani. Muchas gracias Eduardo, un abrazo. Pensar entonces, Dani y Washi, la fotografía como otra herramienta. No solo lo físico que se pueden emitir las sensaciones y emociones, los sentimientos a través del contacto físico, el abrazo con un abuelo, con su propia madre, sino también el contacto visual que puede generar esto en tiempos de pandemia. Adelante ustedes.